En el autismo sí vemos más que la balanza se carga más hacia la selectividad alimentaria, pero investigaciones recientes de TDAH en preescolares, incluso en niños más pequeños, ya están demostrando que la manera en como el niño expresa el cuadro son con problemas en el sueño. Es decir, esos papás que dicen, pues yo no sé qué tiene este niño, pero no duerme. Y nosotros no somos papás primerizos porque ya tuvimos a Jaimito y Jarmito dormía de maravilla y luego tuvimos a Pedrito y Pedrito nos ha hecho ver nuestra suerte porque el niño no duerme, ¿no? Problemas en el sueño y problemas en conducta alimentaria, sobre todo selectividad alimentaria, pues una manera de expresar sintomáticamente de forma temprana el TDAH, pero también se ha asociado al autismo. De manera que cada vez cuesta más trabajo diferenciar si es un trastorno del espectro autista o es un TDAH. Por eso es que quizás sea más práctico verlo como un problema general y que en algunos niños se va a cargar más hacia un lado o se va a cargar más hacia otro y ya es responsabilidad del clínico decidir cuál va a ser el mejor tratamiento. Porque es muy interesante el tema de la conducta alimentaria y lo que se ha visto es que dependiendo de cuál es la función ejecutiva más dañada, es la manifestación que vas a tener con la conducta alimentaria. Por ejemplo, si lo que está más dañado es la inhibición conductual, va a ser un niño que va a comer compulsivamente y a lo mejor es un niño gordito. Y que si aparte tiene problemas en el sueño y no duerme, a lo mejor va a tener este trastorno alimentario nocturno, ¿no? O este Night Eating Syndrome, que es una categoría de reciente descripción. Si lo que está afectado es la inflexibilidad cognitiva, ese niño va a tener un repertorio muy limitado de alimentos y a él nada más le vas a poder dar tres, cuatro cosas, ¿no? Si lo que está afectado es la atención, pues ese niño va a ser muy distraído para comer, se le va a olvidar que está comiendo y se va a estar levantando y al final son niños que comen mal. Por eso es que la visión del TDAH tiene que ser dinámica. El médico más que pensar en el listado de síntomas o hacer un checklist o ver si la categoría cuadra con el DSM-5, lo que tiene que pensar es, bueno, a ver, ¿cuáles son las funciones ejecutivas que están dañadas a este niño? ¿Hacia dónde se carga la balanza? ¿Cómo estas funciones ejecutivas van a expresar su daño a determinada edad? Porque conforme te vas yendo a etapas muy tempranas del desarrollo, van disminuyendo los repertorios de conductas sintomáticas. Si llegas a un feto, pues no hay más que de dos, se mueve o no se mueve, ¿ya? ¿No? Y de hecho mamás de niños con TDAH y también niños con autismo han reportado que los bebés se mueven mucho en la matriz. Entonces también es muy interesante porque ya desde ahí empezamos a ver problemas en la inhibición conductual.